Visita fifautcoinstore.com y consegui tus monedas para FIFA Ultimate Team Sitio de venta 100% confiable con delivery inmediato Código de descuento SEBA para un 5% OFF Que tal amigos, gracias por este nuevo play En esta oportunidad un nuevo tutorial magia pura en FIFA 16 Atención con este tutorial voy a enseñar como hacer este skill exclusiva para jugadores con 5 estrellas en filigranas Agradecerle nuevamente a Diego Argento quien me volvió a ayudar y me envió material para poder explicar este tutorial Y es un skiller pura sangre Amigos recuerden que si tienen alguna duda o consulta en la descripción del video está mi Twitter Esto me va a permitir poder responderles de forma mucho más rápida Antes de explicarles advierto que estamos frente al movimiento más difícil del juego Por eso recomiendo probarlo en la arena de práctica hasta familiarizarse con estos movimientos El objetivo del video es superar los 250 likes Vamos que son gratuitos y me ayudan mucho a seguir creciendo Comencemos Este movimiento comenzamos a hacerlo una vez que estamos haciendo jueguitos Presionamos el L3 hacia adentro y adelante Esto hará que la pelota vaya hacia arriba Luego inmediatamente después debemos presionar en 3 oportunidades el R3 hacia adentro Para el movimiento de dominar la pelota con el pecho Y luego con el botón de tiro hacemos el tiro al arco Ahí estamos viendo una repetición del movimiento con el juego correspondiente en el Joysticks Amigos los dejo con un gol más Recuerden suscribirse al canal y darle like al video que me ayuda mucho a seguir creciendo Recuerden practicar este movimiento que sin duda es el más difícil en FIFA 16 En la arena de práctica para familiarizarse con estos controles Recuerden que si quieren comprar juegos digitales de Playstation 4 En la descripción del video está el link donde poder comprar juegos con confianza absoluta e entrega inmediata Amigos ahí estamos viendo una última repetición de este movimiento Recuerden no lo estoy diciendo nuevamente en vano Es el movimiento más difícil L3 hacia adentro y adelante Y cuando la pelota está en el aire En 3 oportunidades el R3 3 veces seguidas hacia adentro Para hacer el efecto de pecho Y luego con el botón de tiro Apuntamos hacia el arco Y sale este terrible movimiento con mucha magia Amigos esto ha sido todo Me despido y hasta la próxima